Los empresarios del círculo empresarial de Elche y Comarca han manifestado también su opinión respecto a la polémica sobre la ubicación del auditorio provincial. El presidente de CEDELCO, Joaquín Pérez, ha pedido al alcalde Carlos González que antes de decidir un emplazamiento agote el consenso con el resto de formaciones y agentes implicados. Nosotros la idea no es que sea ni bueno ni malo, pensamos que lo que queremos es que realmente un poco se aparcara, realmente se estudie un poco mejor, posiblemente sea el sitio, yo no lo sé, pero creo que debemos de aparcarlo del tema de las elecciones y realmente entrar en ese debate para ver si realmente hay otras posibilidades. No se descarta, pero yo sinceramente creo que hay que dar una vuelta más porque a veces hay otros puntos de vista y por lo menos compartirlos para ver qué es más interesante. Aún así, durante el encuentro que han mantenido esta mañana con el alcalde, los empresarios le han trasladado que el mejor emplazamiento para el auditorio que sufragará la diputación provincial es el aparcamiento de Candalix, una teoría que también defiende el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz. Carlos González les ha asegurado que esta zona no puede utilizarse para instalar una infraestructura porque contraviene la ley del Palmeral. El alcalde ha aclarado que tras valorar diferentes emplazamientos, Jaiton es la mejor opción porque además ayudaría a dinamizar el barrio de Carrús.